Hola a todos, soy DomPJC y esto es GAN y bueno, la historia está más que interesante, hay que ir a Dug ahora mismo, aunque en realidad hay que ir a por los indios, a por la otra parte de la cruz así que bueno, vamos a explicar un poco las cositas y mientras, perdonad que estaba mirándola ahora y mientras, pues os voy a contar de que trata todo esto y trata de que en el capítulo anterior nos hemos cargado a Hollister, creo que se llamaba que es el que se cargó a nuestro padre adoptivo bien, hablar con el nota para que nos lleve para allá, estupendo fijaos en el río, que guay con la corriente y todo y el caballo se ha quedado allí, muy bien pero bueno, tendremos más caballos por ahí y también nos cargamos al maldito Red que madre mía, chaval, que ganas le tenía yo a ese que se cargó a nuestra putilla, a Jenny así que hay que ir para allá, al campamento indio de allí, supongo así que esta vez no lo voy a cortar para que se vea un poco bueno, depende, si dura demasiado el capítulo, hago un corte si no, no, pero intentaré no cortarlo aunque, aunque ahora que estamos, en realidad debería ganar dinero ya que lo dije en el capítulo anterior, creo que tendría que ganar un poco de dinero porque, bueno, esto está escaseando un poco el dinero escasea referiblemente vivo aunque nadie derramará ni una lágrima si está muerto muy bien, de las rocosas del norte muerto, 10, vivo, 15 vale, pues ganamos 5 más ¿quiere empezar? sí la pregunta es al empezar esta misión vale, al empezar esta misión tenemos que hacer la misión y punto y no podemos ni siquiera comprar nada así que, bueno, vamos a hacerla ya que tenemos que ir para allá pues ya de paso la hacemos, ¿no? porque tiene que estar algo cerca así que, bueno, vamos por aquí, ¿no? recuerdo que por aquí salía como una especie de animal o algo no sé si era el lobo blanco o era algún búfalo negro o algo así chaval, fijaos en eso moviéndose, tío que no sé cómo se llama pero bueno es que habéis visto, ¿no? o sea, es que está muy guay vale, vamos por aquí que, bueno este camino lo tenemos que recordar que fue cuando estuvimos ayudando a nuestra amiga puta que mal suena, ¿no? a nuestra amiga puta Jenny a a eso es oro, ¿no? vale, vamos a ir por aquí a hay ¡oh! más oro por ahí bueno, ahora bajaremos ¡chaval, chaval, chaval! vale que hasta llegar a una ciudad ¿no? ayudamos a nuestra chiquilla a ayudar hasta a llegar a una ciudad supuestamente vi por ahí abajo que había oro pero al parecer parece que no veo tanto oro mira, flechas eso está muy bien vale, pues vamos a bajar un poco que por aquí sí que hay oro que lo he visto hace un momentito vale, pero he visto también más oro y me molesta no encontrarlo vale, que me quedo pillado ahí está el oro vale, vale, vale ¿cómo llegamos ahí? a lo mejor desde el otro lado o saltando desde arriba bueno, saltaremos con el caballo al menos para no hacernos mucho daño pero tiene que estar aquí, ¿no? sí, aquí está como veis, está aquí pero miedo me da miedo me da chaval, que quería que se mataba espero no morir vale, vale yo me he quitado vida pero bueno buscar oro perfecto, ¿eh? no sé si había algún modo mi caballo vale, está aquí no sé si hay algún modo de llegar yo creo que no no, yo creo que no bebo antes de hacerme daño no sea que me mate y por aquí no creo que podamos pasar no, no podemos bueno pues nada resulta que cuando conseguimos llevar sana y salva a nuestra amiga putilla Jenny como me encanta decir puta pues resulta que bueno tras hablar con el alcalde de allí, ¿no? bueno, alcalde bueno, no sé sí, podemos llamarlo alcalde o sheriff o como queráis llamarlo tras hablar con él pues estoy buscando oro por si os lo preguntáis estoy buscando siempre busco oro tras hablar con él nos mandó a una misión junto a unos soldados a ver si puedo pasar por aquí y y bueno resulta que al final nos cabreamos un poco porque estaba haciendo cosas injustas y demás y y nada nos cargamos a sus secuaces una vez que nos cargamos a sus secuaces resulta que él se enfadó y nos vendió a Red ¿vale? que es el que nos estaba buscando y que es uno de los culpables por el cual nuestro padre Ned eh padre adoptivo eh murió así que bueno por eso tenemos mucha gana de matar a Red y aparte de eso también al vendernos HUD pues Ned ahí perdón Red nos mató a nuestra amiga putilla y y nada así que nos cargamos a HUD nos cargamos después a a Red y ya está y ahora mismo pues hemos conseguido una cruz que vamos a llevar al pueblo indio que por cierto no sé si estamos yendo al pueblo indio que creo que sí o estamos yendo mata o somete a amigo mío vale somete creo toma vale perfecto ya nos hemos cargado al caballo vale y ahora hacemos así un disparo vale un disparo no es que ahora agarrar someter X perfecto toma ya chaval tus estadísticas han mejorado control desenfundado bla 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 efectivo 15 si señor rápido y fácil y divertido muy bien pues ahora lo que hay que hacer cazador indio por cierto cazador indio era para algo no no ah bueno si para encontrar animalillos los lobos llevan tiempo siendo una plaga para bla 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 si bueno esto ya da caza optativo muy bien bueno pues resulta que tenemos que ir otra vez de vuelta no sé si haré un cortecillo o no pero bueno vamos hasta allí rápidamente por la vía del tren supongo que iremos más rápido aquí no sé lo que hay pero se ve que hay algo seguramente entraremos porque no estará eso creado por gusto digo yo la verdad así que nada vamos por esta especie de túnel y nada seguimos seguimos por aquí rápido que no se muere el caballito sé que había forma de conseguir un caballo especial que creo que no se no se cansaba nunca me parece o algo así o que no se moría nunca no lo sé muy bien vamos a bajar por aquí y no sé si es por aquí con su api en el campamento apache pues sí va a ser por aquí me estoy equivocando me estoy equivocando señores está forzando demasiado porque se que se queje menos vale aquí tiene que estar esto vale aquí está su api hombre que tal su api que tal como estamos compañero eh compañero no me hablas o que estás enfadado este sigue asustado con lo del red hablar con su api vale se cagó seguramente je jesus va a vomitar si bueno pues resulta que han quemado a unos indios creo no 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 los indios han hecho esto madre mía que miedito no o sea volverse y ver hombre wilfredo que tal este es el de la cruz muchas heridas se llama o sea a mi padre supuestamente ¿no? adoptivo como siempre a ver claro recordáis esto ¿no? ostras a lo mejor soy ese yo ¿no? no 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 creo no creo ni de coña ah amigo o sea que este es el hijo del que matar ostras chaval que guay ostras y ese ese soy yo el niño chico ese soy yo creo pero soy blanco o sea que la madre ha sido una guarra y se ha acostado con otro vale ese es el padre de este madre mía que locurón mira 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 si que soy yo soy blanquito y además me parezco y todo padre te vengaré pues empieza conmigo madre mía pero supuestamente debería estar Ned herido ¿no? hmm y él va a coger la cruz y se la va a tatuar en la espalda chaval y además está enterita madre mía del amor hermoso yo lo entiendo Madruger lo descubrió chaval me ha asustado ¿eh? pero si la cruz está prácticamente completa ¿no? ah vale esa grande ¿no? ah vale que tiene doble cruz madre mía ¿eh? como está la historia ¿eh? chaval me encanta me encanta muchas heridas espera abajo bueno ¿y para qué estoy arriba? él la pregunta si espera abajo ¿por qué me ponen aquí arriba? pues mira todo el oro que habíamos encontrado podríamos haberlo encontrado luego pero bueno a ver supuestamente espera abajo así que saldrá cinemática ya que no me pone nada ¿no? o eso o muy bien pues nada sigamos a muchas heridas vale por nuestro pueblo o sea que mi padre adoptivo también estaba con su padre y le enseñaron le enseñó bastante ¿no? vale pues nada ya sabemos un poco más chavales que la historia yo la verdad es que no me acordaba tampoco de todo madre mía si es que este juego lo jugué yo en 2005 ¿no? no sé cuándo salió creo que en esa época la verdad bueno los restos del alojamiento de tu padre allí es donde Madruger mató a tu padre vale vale acabo de entrar vosotros seguramente ya lo habéis comprendido pero 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 resulta que es que no fallo ni una madre mía bueno ahí he fallado una es que decirlo para fallar ah vale este es bueno este es Swapping bueno pues resulta vale lo voy a explicar un poquito resulta que ya sé quién es mi padre realmente mi padre mi padre realmente si me dejan tranquilo pum pum vale 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 no ha muerto porque son más duros de lo que pensaba vale perfecto ¿no? bien bueno pues mi padre es el curandero que había allí que era blanco por cierto y supuestamente pues se tiró a la chiquilla de la india que había allí que supongo que será su mujer ¿no? o sea no se le habrá tirado porque sí en plan amante ni nada así bueno venga bueno chaval ahora madre mía vale todos muertos vuelve con Swap con Swapping y ya está aquí estamos me quiere enviar a la muerte pero bueno démonos prisa tenemos tiempo que perder vale no tenemos tiempo que perder perder bueno pues el nota este va muy lento es que se nota que no es como nosotros pero bueno pues resulta que eso que nuestro padre al final finalmente era blanco ¿no? como es lógico y era el doctor de allí ¿no? o el médico de allí así que muy interesante muy interesante y bueno nuestra madre pues creo que es india ¿no? que es la que sacó la escopeta y le dio un tiro en el ojo a Madruger y gracias a ella pues estamos aquí y todo ¿no? así que muy guay ¿no? bien vamos por aquí ¿no? Swappy bueno Swappy chaval va con calma no lo siguiente no sé que está diciendo la verdad porque no me pone los subtítulos pero bueno que bonito ¿eh? es que el juego es bonito que sí que gráficamente a lo mejor no es ideal pero chaval estamos hablando de un juego de 2005 para Playstation 2 ¿eh? fijaos lo que da esta consola o sea lo que daba esa consola ¿no? aquí va a haber algo es que es aquí ¿no? es que aquí va a haber algo aquí va a haber oro fijaos te monta el caballo mira oro ¿qué he dicho yo? ¿qué he dicho yo? oro ¿no? pues ya es lo que me encuentro bien pues nada sigamos para aquí swap y está aquí hola chavales está armado y todo ¿eh? vale vamos a recargar hablando de armado vale y vamos con tranquilidad vale por aquí se puede ir también así que va a haber oro más o no o no pero debería pero bueno y hoy mi fanatismo por el oro ¿eh? chaval que me encanta vale ahí vemos un ¿un qué? uy perdón si mueren en nada pues nada todos muertos vale por aquí no hay más oro qué pesado qué pesado con el oro pesado vale ¿se ha ido? ¿por dónde se ha ido? swap aquí vale no vemos nada seguramente me habré dejado ¿eh? vale por aquí es que creo que va a haber oro pero claro no hay al final vale ¿podemos saltar y subir por aquí? sí señor ¿eh? sí señor vale ¿por dónde es? por aquí chaval fijaos ¿eh? has cumplido la misión arco dinamita loco madre mía arco de dinamita es una de las armas más potentes que hay y tanto chaval que lanza dinamita parece que Madruger ya lo ha encontrado chaval chaval fijaos ahí habrá la montaña ¡uh! pero claro con la ostras chaval que guapada además fijaos en el detalle que ha habido ¡oh! ostras está por encima no por debajo ostras chaval swapy a ese lo van a capturar seguro pero bueno sí seguro verás o eso lo van a matar y tanto y la cruz también verás típico ostras lo arrastran tranquilo grandullón déjame déjame ¡ja! que guapada madre mía pues tendremos que salvar a zoapy aunque creo que no se lo van a cargar la verdad yo no me acuerdo baja al pie al pie de la montaña vive nuestro amigo Marco está enfadado porque a su padre ha matado así que pillad todos pillad todos he dicho vale, vale, vale cuidadito cuidadito aquí cuidadito aquí esto menos mal que no ha explotado ¿eh? vale perfecto ahora ya nos curamos vale vale falla más Pablo chaval ¡uh! ¿tienes un dedo menos o dos? porque ni hablar verá verá chaval además se lo está cargando a pistolazos espera, espera está ahí ostras ostras que grande aunque que la puerta esté cerrada eso es un poco falso porque debería haber sonado pero bueno eh hombre no creo que se vaya a parar a cerrarla por completo antes en todo caso la encajaría ¡uh! espérate ¿ahora? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? bueno, bueno, bueno y este madre mía chaval que locurón vale, vale, vale pues nada perfecto podríamos beber un poco pero no quiero estar un poco ahí sobrio ¿no? bueno, venga vamos a beber ya que tenemos aquí más bebida perfecto oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh ahí está chaval bebemos ahí, ahí como el que nos quiere la cosa bueno, bueno, bueno vamos a hacer esto un poco más tranquilos poma me he fallado tío estoy fallando hoy madre mía chaval ya está hombre ya está Pablo ya está venga vale, perfecto recargamos eh, de revólveres siempre tenemos balas sí, siempre son ilimitadas así que perfecto vale, guay tendríamos que bajar por aquí por ejemplo no, no hay oro no, no que pesado con el oro eh vale, dinamita perfecto explotamos no, no vaya a ser bueno, no veo nada pero veo que por ahí hay alguien poma hasta luego Lucas es que soy mago vale hago desaparecer a la gente hago desaparecer a la gente pero madre mía chaval pero también me pueden desaparecer a mí así que hay que tener un poquito de cuidadín vale tenemos un caballito y tenemos poca ay oh, sí señor perfecto mira swap chaval qué grande aunque se ha puesto en una mala zona porque por ahí pasa el tren y no veas o podías haberle dicho a otro sitio quiere recuperar tus dedos claro que sí hombre qué guapa está la calavera con los dos revolver está muy muy guapa bueno 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 espérate 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 cambio de arma ahí está uno menos otro menos bueno otro menos este es vale 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 no 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 chaval tú qué haces ahí tú qué haces ahí también vale vale corre 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 vale montamos en el caballito bebemos bebemos ahí está chaval y vamos por el otro ladito a ver si vale sí chaval chaval que sigue vivo ahora ya no vale el caballo va a morir y ha muerto yo en serio en serio esto es un locurón yo que no muere uno menos otro menos perfecto bien 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 chaval que no muere el loco este eh poma vamos a movernos y vale y fallo chaval no debo fallar nada vale tranquilo y nos movemos perfecto y poma te has quedado sin cabecita eh aquí ya no disparas aquí ya no disparas quien quien me está disparando otro tonto sin cabeza también este que estaba era un envidioso quería también estar sin cabeza y nada pues nada lo ha conseguido logro desbloqueado huida de la emboscada superada muy bien madrugger ha vuelto ha vuelto la montaña del revés buscando kibira cuando todo el tiempo tenía la ciudad perdida justo encima tengo que adelantarme a ese cabrón tararararán kibira es la eh la ciudad esta de oro ¿no? podríamos decir fijaos voy a montarme ah mira este es clay ¿no? si no me equivoco wuu oh la gente está esperando en frente de Magruder es mi pero la puerta es de cero todavía no sé cómo se va en si estás estábando mejor me ayudará a la acción porque vamos a necesitar mucho más velocidad si perdiste tu mente chico hola vengan a la exprés de Magruder siguiente pasión fin de la línea Madre mía, madre mía chaval. Bueno, 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 bueno. Vale, perdonad por el cortecillo. Vale, 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 hay gente, hay gente. Y es porque, bueno, mi abuela ha llegado y resulta que pone la tele a todo volumen y tengo que cerrar las puertas de todos los sitios. Así que resulta que no tengo balas, de precisión tengo algo. Así que vamos a hacer pre... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chaval que está ahí. ¡Poma! Le he dado, ¿eh? Le he dado. No creáis que he fallado. Venga, venga, asómate. ¡Poma! ¡Uy, casi, chavales! ¿Habéis visto dónde ha apuntado, no? ¡Casi! ¡Casi! El cuéct... ¡El cuéct... ¡Oh, sí, señor, eh! ¿Quién? ¿Ahí hay gente? ¡Vamos que sí hay gente! ¿Este es madruguer? No, no, este será un soldado y ya está. Bueno, pues... ¡Oh, chaval! ¡Toma! Sin sombrero. Vale, pues... Necesita... ¡Oh, cañón! Uno menos... Otro menos. Habéis visto la puntería, ¿no? Yo solamente digo eso. Vale, tenemos que ir para allá. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, podemos ir así o podemos ir andando. Supongo que así será mejor. Ábrete paso por la mina de madruguer con el cañón. Con un cañón, ¿no? Cambio de aguas. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Cambio de aguas. ¡Bueno! Vale. Cambia la vía. Perfecto. ¿Dónde, dónde estás? ¿Hay más gente? No, ¿no? Vale, ha muerto. Perfecto. ¿Quién me está dando, tío? Vale. ¡No! Me he caído un panini, tío. Ah, que no me he fijado. No me he fijado. No. A ver, las vías ya están cambiadas. Vale, están ahí arriba, como podemos observar. Uno menos, sin cabeza. Y otro allí, sin cabeza. Perfectísimo. Bueno, esto fuera, por si acaso. Y una cosa que está bastante bien. No sé quién me está disparando ahora. Perfecto. Y esta casa también fuera. Bueno, o no. Vale. Y vamos a disparar el barril. ¡Oh, chaval! ¡Qué puntería, eh! ¡Madre mía! Os quedáis locos. ¡Ostras, chaval! Que hay gente aquí. Vale. Supuestamente todos muertos, ¿no? ¡Uy! ¡Al carrito! ¡Ay, chaval! Bueno, tío. Ahora. Vale, vale, vale. Hay alguien detrás. Vale, que es este. Todavía sigue vivo. Es que no tenemos balas de nada, ¿eh? Rifle. No teníamos. Vale. Vale. Madre mía, chaval. ¿Cómo está la peña aquí de atacante? Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale. Le hemos dado arriba. ¡Chaval! Que se rompe también. Madre mía, ¿sí que se rompe todo? Ah, mira, puerta. Vale. Venga, un poquito más. Y perfecto. Y arriba habría que cargárselo también. Que, por cierto, está muerto. A ver, si te estoy dando, muchacho. ¿No ha muerto? ¿En serio? Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya hay uno arriba. Que va a ser bastante complicado matarlo. Vale, nos salimos. Bueno, 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 bueno. Falla todo, Pablo. Uy, chaval. Porque estaba recargando, loco. ¡Venga! Venga, sin cabeza. Madre mía. Tiro, no sé qué. Vale, cambio de agujas. ¡Uh! Eso habrá que destruirlo. Sí, munición llena. Ah, mira, que está aquí. Vale, guay. Y también hemos conseguido algo de lingotitos. Así que nada. Me estoy arrascando un momentito la barba. La barba es porque me pica. Aquí. Ahí está. Vale, destruye, destruye, destruye el Nexus. Vale. Pues nada, destruido, destruido. ¿Ahora qué? ¿Eh? Madre mía. Esto se está poniendo muy interesante. Este capítulo me da a mí que dura un poquito más. Perfecto. Perfecto. ¡Oh, chaval! Perfecto. Eso lo vamos a destruir también. Perdona. Sí, señor, ¿eh? En puntería a saco. Y tú también vas a morir. A ver. Ahí más o menos, ¿no? Vale. Toma. Destruye las vagonetas. Vale. Las vagonetas que están ahí con cañón. Vale. Pues nada. Destruimos. ¡Pum! Eh, no fallo, no fallo. Bueno. Tin y ti. ¡Uh! Aquí como fallemos, estamos algo perdidos. Como por ejemplo... Chaval. ¿Más o qué? Vale. Vale, 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 vale. Ahí está. Sí, señor. Acciona el cambio de agujas. Vale. Pues cuando te pares, lo acciono. Ah, lo acciono ya, ¿no? Sí, sí. Bueno. A ver si puedo. Vale. Cambio de agujas. Sin ningún problema. Vía cambiada. Y aquí hay un grandullón. Madre mía, chaval. No está potente el nota. A ver. Eh, que no tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. Vale. Falla Pablo. Falla Pablo. Muy bien. Y sigue vivo. Y sigue vivo. Ahora. Madre mía. Estaría dando la bala en algún sitio de estos de metal, ¿no? Porque... Madre. ¡Uh! Vale. Por ahí podría haber cosas interesantes. Es más. Hay munición. Cosa que no he pillado. Pero bueno. ¡Pum! Vale. Parada. Perdonad. Pero bueno. Paradita. Paradita, paradita. ¡Uh! Sí, señor. Sí que había, ¿eh? Sí que había. Merecido a pena. Sin lugar a dudas. Vale. Recargado. Perfecto. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a recargar esto para... Eh, terminar, ¿no? Perfecto. Ahora ya sí. Vale. Pues nada. Hacemos así otra vez. Y ya está. Venga. Aparecer. Aparecer. A ver si me dejan un momentito libre para dejar aquí el capítulo, ¿no? Esto me da mala espina. O debería dejarlo aquí directamente parado todo. Chaval. ¿Qué si te da mala espina, dices? Vale. Tenía que haber esperado un poco, ¿no? ¿O qué? ¿Quién me dispara? Por arriba. ¿No? Bueno, ¿y vosotros qué? Uno menos. Y otro menos. Eh, eh, eh. ¿Cómo que...? Espérate. ¿No mueres o qué? Chaval. Vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que sería un buen momento dejarlo, ¿no? Y creo que... Uh, chaval. Dinamita llena. Vale. Y creo que estamos ya... Sí, sí. Ahora regreso. Tranquilo. Swappy. Eh... Swappy no Clay. Perdón. Eh, creo que sí. Creo que lo vamos a dejar aquí porque... Chaval. Madre mía, ¿eh? Qué locuro. Bueno. Pues... Sí. La verdad es que sí, ¿no? Debería dejarlo aquí ya que está bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Esos están tranquilos. Así que de momento los voy a dejar. No, 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 no. No vayáis, no vayáis. Ahí está. Perfecto. Así que... Nada. Os dejo aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y... Hasta más ver. Adiós.